¡Con mi cédula de Policía Segura! Este proyecto es una iniciativa que nace con el objetivo de dotar de cédula de ciudadanía y de inscripción de nacimiento a los niños que por su estado de vulnerabilidad, especialmente los niños que nacen en zonas de frontera, son relativamente vulnerables, toda vez que por las condiciones mismas de nacimiento de ellos se complica su registro oportuno, ellos caen en su registro y esa es la importancia, la relevancia de este proyecto. Uno de los puntos relevantes que hay que resaltar en la ejecución de este proyecto es justamente la introducción de esta cultura organizacional que nos permitió trabajar como un verdadero equipo. Las charlas que nos dieron nos dijeron que los padres teníamos que ser un poquito responsables al niño para que sea escrito en el registro civil. Los talleres que se implementaron para poder entregar a la gente el conocimiento que no tiene indiscutiblemente tuvo un impacto positivo. Dentro de la evaluación que se hará, miraremos, mediremos nosotros a qué es lo que sucedió, porque en resultados numéricos indiscutibles, la campaña fue un éxito, se sobrepasó con lo que nosotros habíamos estimado. Este es un proyecto muy importante del cual ha salido a favorecida esta guardiana frontera, esta sentinela sin relevo, que el día de hoy culmina con éxito con la cedulación a 4162, niños y niñas que carecían de la cédula y que carecían del registro, pero que el día de hoy forman parte de nuestro territorio ecuatoriano, que tienen su identidad y que sus padres y madres de familia se sienten orgullosos de que sus hijos ya cuenten con una cédula. Yo vivo aquí en Guaquillas, en la ciudad de la 16 de julio. Es muy difícil para nosotros ir, nosotros tenemos que ir a Machala, por los gastos y todo, las colas. Esto es un programa que se presenta en los países de América Latina, por un tema inclusivo y cultural, donde no hay, valga la teotología, una inscripción oportuna, sobre todo el tema de nacimiento, lo cual a nivel estatal genera problemas en la aplicación de política pública, ya que las personas que no se encuentran debidamente registradas no pueden ser beneficiarias o no son beneficiarias de muchos de los programas que los estados establecen para atender especialmente a grupos vulnerables. Nosotros estamos muy agradecidos de ustedes por lo que nos han venido a dar la cédula acá en Guaquillas. ¡Gracias!